¿Me han cambiado un voluntario? ¿Me han cambiado un voluntario? Ay, espérate, bueno, ahí va a venir mi sobrina, pero es igual, venga. Este es el que más gordo me cae en mi de todo el pueblo. Buenas noches, señores. Ante todo quiero deciros que todas las comparsas y todo lo que estoy viendo aquí, al que no le falta instrumento, le falta gente. Yo vengo totalmente completo. Lo que me ha faltado es la vara. Pero si algo falla, yo no le sé las culpas a nadie. Y esto, perdónenme que estoy encandilado. Señor Antonio Martín, y perdona que te tutee. Tú estás acostumbrado a excusar toda clase de carnaval y toda clase de cuarteto y tú a eso de todo, pero me parece que Romacero no. Pero excusarlo no lo he excusado. Y vas a excusar el peor que hayas excusado en toda tu vida. ¡Va por ti! No, que iba bien. Vamos a ver, hombre. ¡Ay, ahora! Voy a contaros la historia de un muchacho raro y feo. Él nunca alcanzó la gloria, pero cumplió su deseo de escribir sus memorias por ser el rey de los feos. Aquí comienza su historia. El día que yo nací, ¡qué mala suerte la mía! Cuando me vieron tan feo, ni mi madre me quería. Siquitillo, Cuedibajo, Topelugo, Narizota, Mumalexo, Orejú, Descuadrado, Retorcido, y la picha de sus nubos. A las dos o tres semanas, vino mi padre del campo y le preguntó a mi madre ¿qué hace aquí este bicharraco? ¡Mira qué niño más lindo el marido de estos días! Mi padre me miró y dijo ¡Esto es un niño! ¡Esto es un niño! ¡Esto es una porquería! ¡Lo quiero porque no es marido! Vio la pobrecita a mi madre. Pero no vean el mosqueo que cogió el pobre de mi padre. Una vecina le dijo ¡Josefa! ¡No digas más disparate! ¡Y acábalo de tirar por el boquete del bate! Mi madre la miró y le dijo ¡Isa de mis entrañas! ¡Si yo no tengo ni bate, lo cago en medio las cañas! Y cuando me bautizaron dijo el cura con cariño ¿Qué nombrecito le ponemos a este asqueroso niño? Mi padre le respondió ¡Póngale usted Jesulito! Ya que ha nacido tan feo porque tenga algo bonito. Por no haber agua en la pila mandaron al monaguillo por un cántaro de agua al canal del tesorillo. Para celebrar el bautismo invitaron a los vecinos y para poderme ver la cara primero se tuvieron que jartar de vino. Como yo no tenía cuna mi madre se la pidió a mi tía cura y como no se la dio ¿Puerte dónde está? Aquí me acostaron con la burla. Así fui pasando el tiempo y los niños se asustaban. Cuando quise ir a la escuela el maestro no me dejaba. Mi padre me llevó al campo le ayudé a hacer carbón y cuando venía al pueblo no me conocía ni Dios entre los feos y latines hay la madre que me parió. Quise hacer la comunión vestido de marinero y cuando el cura me vio me vistió de basurero. Me quedé solo en la iglesia. Los niños me daban de lado. Qué suerte tuve aquel día. Me bebí todo el colacao y al cabo de media hora estaba yo tocado. Pa' celebrar el convite mató mi padre un cocino y por poco me matan a mí confundido con un gorrino. Y cuando me fui a la mili no me quiero ni acordar me dovían los guantazos una cosa exagerada. Pa' cómo me enamoré de la hija de un teniente que de lo fea que era nadie les hincaba el diente. Y cuando me licencié me dijo con disimulo ¡Qué feo eres, hijo puta! Y la mandé a tomar por culo. Después conocí a otra que era natural de ronda pero la pobrecita estaba como una burra gazonada. Me fui a Cádiz a trabajar lo peor que pude hacer. Me echaron con los arbañiles y no vea lo que pasé. Me decía el encargado vete para la hormigonera y si ves venía el perito salte enseguida para afuera que como te vean la cara nos ponen a todos en la carretera. Me hacía una novia en Coní que era de San Fernando y se enamoró de mí porque me vio meando. Estuve a punto de casarme y por cosas de la vida yo la tuve que dejar porque era vamos la ruina mía. era madre de seis niños y otro que tenía encargado y cuando viste a esta boca me tuve que dar de lado. Me fui a Francia a trabajar por mediación de un vecino y me coloqué a trabajar en una grasa de cocino. El dueño era muy desconfiado no paraba de contar y cuando yo estaba al lado siempre contaba uno más. Hijo puta Fransuti mierda qué manera de faltar. Allí volví a enamorarme de una linda francesa y cuando me vio a sumar Antonio que no te había dado la luz mira, mira mira la cara de buzo le dijo ¿tú qué coño piensas? ¿Esta cazón te has perdido o has perdido la cabeza? La niña desesperada dijo su madre dorando ¡Ay mamá que yo te venía arma si tú lo vieras meando! A los siete meses justo volví otra vez a mi pierna y me enamoré de otra más caliente que una perra. Aquella necesitaba siete u ocho dos días y yo como muso como muso uno y muchas veces no podía le dije búscate un burro que tenga buena medida pero hay que ver la vida tan desgraciada que yo siempre he llevado lo que yo nunca he pensado es si soy más desgraciado que feo o más feo que desgraciado y pa' qué me voy a quejar si como quiera que me vea la vida es como es no como quiera lo que sea si yo soy más desgraciado un maricón con derrea pero eso sí mucho cuidado hay cosas en esta vida que ni yo mismo me creo y es que habéis muso que se las hagáis de guapo y soy como yo de feo y aquí termina la historia de este hombre raro y feo que nunca alcanzó la gloria pero cumplió su deseo de escribir sus memorias por ser el rey de los feos que escrito quede en la historia muchas gracias y el caso está de camina paseando por su familia